Buenas tardes, yo soy Alan Carnación y gracias por acompañarnos en otra edición de Fast Track te informa. Tendremos noticias sobre la reforma de salud propuesta por el presidente Obama. Además, le traeremos información desde Bolivia, donde los casos de dengue se han elevado a niveles alarmantes. Todo esto y más en Fast Track te informa. Pero ahora mismo tenemos una entrevista con el coordinador de un programa de ayuda para familias de la comunidad. Buenas tardes, estamos acá en Fast Track te informa con Gabriel Colón, quien nos visita desde el CFRC, Community and Family Resource Center, donde dirige el Centro Hispano. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien y gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de los programas que tienen en el centro para ayudar a los hispanos? Ok, pues la mayoría de nuestros programas sirven para educar al público de los servicios que hay en la comunidad y cómo ellos pueden tener acceso a esos servicios. Por ejemplo, en el área de salud tienen algo. Sí, el enfoque del programa es con mujeres embarazadas y estar seguros que ellas pueden accesar servicios prenatal a sus médicos y aplicando por Medicaid. ¿Y tienen algo pensado ahora en las semanas que vienen, algo especial? Sí, ahora estamos preparando para nuestra fiesta que tenemos todos los años, para el Día de los Niños. Estamos celebrando 10 años de tener la fiesta en nuestro centro. ¿Y qué es esa fiesta? ¿Qué ofrecen o qué actividades hay? Ok, es como un carnaval y tenemos juegos para los niños y comidas y muchas actividades para que las familias puedan venir y hacerlas juntas. Muy bien, entonces ¿por qué no nos recuerdas el día y la hora y el lugar para los que quieran asistir? Ok, bueno, nuestra fiesta es el 26 de abril y, perdón, el 25 de abril. Sí, ¿qué es un sábado? Es un sábado y la fiesta es de las 2 hasta las 6 de la tarde. Muy bien, ¿y dónde se realiza? En 330 de la calle Fountain. De Lafayette. Ah, sí, en Lafayette, en nuestro centro y en el parque que está al lado. Si alguien viene, tú sabes que busca por las bombas y la música. Muy bien, bueno, entonces le agradecemos a Gabriel haber estado con nosotros y recuerden, el 25 de abril tienen fiesta en el CFRC de la calle Fountain. En México, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma sobre la inmigración ilegal. De aprobarse la medida en las siguientes instancias, las autoridades procederán a aplicar sanciones administrativas y luego la deportación a quienes ingresen de manera irregular en territorio mexicano. El dictamen pretende eliminar una disposición que establece como plazo máximo de arresto hasta tres días y aplicar un tiempo de detención máximo de 36 horas, haciendo el proceso más rápido. El presidente de Estados Unidos dijo que la reforma integral del sistema de salud es urgente. Barack Obama argumentó que los crecientes costos afectan gravemente a la población y dijo que el asunto también es un imperativo fiscal. El mandatario se pronunció en un foro con médicos, pacientes, representantes de compañías farmacéuticas y otros grupos que presentarán propuestas sobre el tema. Habrá más de 3.000 reuniones en todos los estados y en el Distrito de Columbia. Le agradezco a los participantes por sus ideas y sus propuestas y quiero leer las propuestas que se han presentado. En este esfuerzo, cada voz tiene que ser escuchada. Cada idea debe ser considerada. Cada opción debe ser sopesada. No puede haber vacas sagradas. Cada uno de nosotros debe aceptar que nadie va a conseguir todo lo que quiere y que ninguna propuesta de reforma será perfecta. Y esa es la medida de lo que no se puede lograr. Y ahora Ale nos hablará sobre el panorama político nacional. Esas fueron las palabras del presidente Barack Obama al quitar las restricciones a las investigaciones con células madres humanas. Además, el mandatario dijo que respaldará fuertemente a los científicos que realicen esas investigaciones. La decisión tomada por Obama ha tenido reacciones encontradas, pues hay quienes se oponen al uso experimental de estas células, pero otros ven con entusiasmo la posibilidad de que ese tipo de estudios científicos genere tratamientos para muchas enfermedades complejas. Con esta noticia, las acciones de las compañías especializadas en investigación con células madres se dispararon. Esta política es un rechazo al enfoque del expresidente George Bush, quien limitó el uso del dinero federal para este tipo de investigación. Aunque los efectos no se ven a ver en corto plazo, se espera que se desarrollen nuevas investigaciones en diversas áreas médicas, tal como el estudio de ciertos defectos congénitos o enfermedades como el mal de Alzheimer, que provoca la destrucción de las células cerebrales. Regresaremos luego de una corta pausa con información sobre la extradición de un narcotraficante colombiano. Y también tendremos un reporte sobre cómo el gobierno mexicano está haciendo frente a la ola de delitos relacionados con el narcotráfico. No se vayan. Purdue me da experiencia en mi especialidad, además de la información que aprendo en clase. Purdue tiene muchas especialidades que son reconocidas nacionalmente. Educación por la magneticama können los raíklos hacer frente a las señoras de negra yoptionalmente.